Mi nombre es Ignacio Muñoz, soy militante del Movimiento de Pobladora y Pobladores en Lucha y del Partido de Igualdad y Herramientas de las comunidades y movimientos populares acá de Chile. Ante todo, quiero mandar un fuerte abrazo, un cariñoso y solidario saludo al pueblo de Venezuela que ha estado realmente a la altura de estos tiempos de crisis civilizacional sosteniendo sus procesos revolucionarios desde las comunas populares. Un maravilloso experimento que ha seguido su camino a pesar de todos los pesares. Sabemos que en medio de este asedio imperialista que continúa día tras día, mes a mes, año a año han logrado sostenerse. Así que, en verdad, mandarle no solo un saludo, sino una declaración de profunda admiración por ese espíritu bolivariano revolucionario del cual todos los que estamos luchando aquí de abajo, a la izquierda, nos sentimos parte. También agradecer la invitación a las organizadoras y organizadores de estos diálogos decoloniales me parece que es una importante instancia para seguir encontrándonos como pueblos, como comunidades en lucha para alcanzar esta tan deseada liberación antisistémica, ¿verdad? Bien, voy a comentar primero un poco de qué se va a tratar esto que quiero decir. A mí me ha tocado hablar sobre el tema de la cuarentena, la vivienda y la organización popular en Chile. Y quiero hacerlo desde una perspectiva particular que va a partir, ¿cierto?, del tiempo actual para alcanzar una mirada de largo plazo. Es decir, hablar del tiempo eventual, del tiempo coyuntural y el tiempo estructural donde pueda yo entonces establecer una cierta mirada más de fondo donde podamos hablar justamente de la colonialidad del poder en términos pragmáticos de cómo se está viviendo aquí en Chile en estos momentos tan críticos. Bien, y entonces voy a hacer esto y primero voy a leer un par de cosas respecto a la situación actual de la cuarentena para abundar en asuntos específicos y luego entonces voy a ir desplegando en forma más conversada esta propuesta que les traigo. Como habrán notado, ando aquí con esta hermosa polera que me regalaron en Venezuela una polera que es muy actual, yo creo que no solo aquí en Chile, donde está todavía en pausa esta lucha constituyente que queremos dar, que hemos dado y que seguiremos dando sino que está también muy vigente en Venezuela, ¿verdad? toda vez que el proceso constituyente, en mi opinión, al menos, y en la de mis compañeras y compañeros ha de ser no solamente el logro de una asamblea genuinamente popular sino una vía, un camino, una vía popular y de los pueblos a la constituyente social incluso podríamos decir nuestra americana, una constituyente de la patria grande en la cual podamos seguir deliberando una y otra vez, año tras año el modo de habitar humano que deseamos, necesitamos y lograremos, esperamos, ¿cierto? realizar. Bien, voy entonces a comenzar comentando sobre estos elementos que tienen que ver con la cuarentena y la precarización y la mercantilización del habitar humano que estamos viviendo aquí en Chile, en particular estoy en Santiago, la capital, pero voy a tratar de hacer una perspectiva nacional bien, hay que primero partir enfatizando que el problema no es la cuarentena ¿verdad? sino que es el modo en que la maneja el mal gobierno que es la manera en que la administra, así como administra todos los otros elementos, dimensiones de la pandemia en rigor se trata de una cuarentena al estilo neoliberal extremo ¿cierto? propio de la zona del no ser la zona donde se expresa todo el rigor de la colonia del capitalismo esta es una cuarentena donde no se goza ni de derechos ni de garantías sociales para sobrevivir no puede hacer que sea realmente muy difícil mantenerse en casa y además con medidas autoritarias e incluso militarización del territorio esto es un trasfondo de represión y de criminalización de las luchas sociales que se dio en respuesta a la revuelta popular del 18 de octubre del 2019 y que dejó como saldo 500 mutilaciones oculares 34 muertos es que no algo más y alrededor de 2.500 personas apresadas y esto infelizmente sin que lográsemos cambiarle una coma al modelo a pesar de que la aprobación de Piñera cayó a nivel histórico la más baja de la historia de Chile pero eso da cuenta del tipo de mal gobierno que aquí padecemos bien, tanto la policía como las fuerzas armadas bajo las órdenes de este mal gobierno se ha concentrado en la militarización de las periferias urbanas en la pobla como decimos nosotros pero ello no significa apoyo alguno respecto a la inseguridad a la delincuencia o el narcotráfico sino simplemente el establecimiento de mecanismos de control simbólico y de represión física del pueblo pobre entonces a diferencia de otros países por supuesto en Venezuela aquí los militares están simplemente para reprimir el mal gobierno además ha impulsado una política fundada en hacer que la crisis sea pagada con la riqueza socialmente creada es decir que el pueblo trabajador pague los costos no los super ricos ni siquiera la totalidad de los habitantes más pudientes y esto lo ha hecho estableciendo una serie de leyes y normativas que han priorizado proteger las ganancias de los empresarios nacionales e internacionales es decir realmente estamos aquí en una situación en la que si bien Chile es sino el que más uno de los más neoliberales países del mundo estamos viendo algo casi inconcebible que es la profundización de este neoliberalismo llegado al extremo vamos a detallar un par de elementos por ejemplo esto ha sido hecho a través de la creación de una infame ley llamada ley de protección del empleo siempre los eufemismos las trampitas ahí del capitalismo ley de protección del empleo que no tiene nada de protección es una ley de protección del empresariado esta ley consiste en que las empresas puedan establecer una suspensión de las obligaciones del contrato laboral esto sin pagar el sueldo del trabajador de las trabajadoras por periodo incluso de seis meses tienen seis meses obligado ando así a las y los trabajadores a hacer uso de su seguro de cesantía es decir, ni siquiera podemos acceder a los fondos previsionales que tenemos sino de que al pequeñísimo fondo de cesantía que no alcanza para nada además esta ley permite que la jornada laboral se reduzca y con ello el sueldo de las y los trabajadores junto con esto se ha implementado una serie de otras leyes como la ley del teletrabajo que flexibiliza aún más el mundo del empleo la ley del ingreso familiar de emergencia que ratifica los criterios de focalización de ultra focalización del gasto público la ley de ayuda a las grandes empresas que por supuesto es con dinero público y que está permitiendo levantar empresas como la aerolínea en la cual tiene acciones el presidente de este país la ley racista de migración y extranjería entre otras una suma de elementos que dan cuenta de este proceso de profundización ya no es ni neoliberalismo es alguna otra cosa un necroliberalismo acentuado por otra parte en Chile el 38,9% de la ley de los trabajadores tienen empleos eventuales o informales como mal se llama para esconder el trabajo popular y no resulta aplicable esta ley del empleo por supuesto porque están por afuera respecto a esta gran masa que trabaja en la economía popular el mal gobierno solo ha entregado migajas implementando bonos bonos miserables que tienen un alcance mínimo y de manera ultra focalizada dejando fuera a la mayor parte de este sector de esta manera la tasa de desempleo ha venido y seguirá aumentando considerablemente durante los próximos meses esto implica que el empobrecimiento de nuestro pueblo de modo masivo es ya gravísimo y seguirá empeorando en los meses venidos a esto hay que sumar que el mal gobierno pudiendo hacerlo no ha entregado garantías sociales para sobrevivir en cuarentena el pueblo sigue teniendo que pagar cuentas básicas de electricidad agua, gas, internet y además pagar arriendo habitacional que en el caso de Chile son exorbitantes entonces uno se pregunta bueno pero ¿cómo puede convocar a una cuarentena en estas condiciones? pues sí nosotros entendemos que la cuarentena es fundamental ya lo estamos viendo por la cantidad de muertos que ha traído el mal manejo por parte del mal gobierno de esta pandemia pero se requieren garantías y derechos sociales para sobrevivir a ella esto realmente está al borde de lo que el antropólogo brasileño Viveiros de Castro ha llamado un genocidio que es lo que estaban haciendo en Brasil y que yo pienso que en todos los países neoliberales del mundo está pasando igual en el sentido de que no es un genocidio a la vieja usanza sino de que es llevar al extremo las condiciones de mortandad del pueblo al mismo tiempo que se lo esquilma se le quita lo poco y nada de riqueza que tiene bueno todo esto por supuesto tendrá profundas consecuencias respecto a la crisis habitacional entrando en el tema de vivienda y desde hace hace años miles de personas en este país viven en Caramba hoy alrededor de 47.000 familias en Chile habitan campamentos provisionales ¿verdad? que no son nada de provisionales pasan años de años viviendo en esas pésimas condiciones donde muchas veces no hay agua ni condiciones de salud y edad mínima y más de la mitad de estas familias se ven forzadas a vivir en estas condiciones por el alto costo de los arriendos como decía que son es como vivir en París pero con los precios de París pero en la periferia una locura en 2007 ya hace hace unos años en Chile había cerca de 500.000 familias en condiciones de allegamiento es decir que viven con parientes o amistades que los acogen ellos sin considerar las familias pobladoras de inmigrantes que viven hacinadas empieza su barrendada y que no se reflejan en las estadísticas oficiales es decir en verdad que la población migrante está en unas condiciones pésimas de hacinamiento extremo entonces la cuarentena viene así quería resaltar el problema de la falta de vivienda del arriendo del allegamiento por todo lo antes dicho es un asunto medular el lema del gobierno es quédense en la casa claro pero si no tengo casa si tengo que salir a trabajar para pagar el arriendo porque no puedo quedarme en la casa si vivo hacinado con mi familia en la casa de otro y en riesgo permanente de ser expulsado si vivo en un campamento o de plano si vivo en la calle pero se nos invita a quedarnos en la casa hay una serie de dimensiones muy esquizofrenizantes de esto es decir que te invitan a quedarte en la casa pero te obligan a salir a trabajar te obligan a tener que ir a pagar cuentas etcétera ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen internet por ejemplo que tienen que hacer todos sus trámites incluso para recibir esas miserias de bonos del estado por internet bueno entonces en este contexto el mal gobierno está buscando agresivamente además imponer la mal llamada ley de integración social urbana porque integración no tiene nada la cual dicho en breve permite a los capitalistas primero seguir especulando con la tierra y la ciudad entregar tierra estatal a los privados sacar la mayor cantidad de dinero posible de subsidios de arriendo para entregarlo a las inmobiliarias y terminar con los comités de llegados que son la herramienta que históricamente ha ocupado al pueblo para acceder a su vivienda social además esto les va a permitir hacer lo que les plazca con los planes reguladores urbanos de cada área y territorio del país y en último término destruir el tejido social y en suma los territorios populares entonces estamos realmente asistiendo a lo que es una contraofensiva durísima que en el plano legislativo en el plano de criminalización está avanzando muy fuerte en el país una otra dimensión que se liga con todo esto es el tema alimentario cómo está viviendo nuestro pueblo esta situación la precarización del mundo del trabajo ha hecho que hace décadas que la compra de alimento por las familias que hacen parte de grandes mayorías populares se realice vía el endeudamiento sí así como lo escuchan es un endeudamiento cierto no para comprar electrodomésticos no es un endeudamiento para alimentarse para comprar el pan es un endeudamiento cotidiano y también esto ocurre digamos en base a ingresos pero de las personas que en su mayor parte viven al día es decir no hay las posibilidades de ahorro y se ganan unos pesos al día y se gastan en comprar pan esto deja en evidencia la necesidad de restablecer vías de abastecimiento y consumo alimentario de formas cooperativas y solidarias que ya están activándose por suerte pero de maneras aún débiles e incipientes lo cual lamentablemente entonces redunda en el potenciamiento de la monopolización del negocio alimentario aquí por las grandes empresas el retail etcétera dinámica alimenticia que además no cumple con los estándares de salud alimentaria y mucho menos de producción ecológica entonces se sigue dañando el ambiente se sigue deteriorando la salud del pueblo pobre y llenando el bolsillo de los ricos el gobierno armó unas pequeñas y pocas cajas de alimentos para la población incomparable con el sistema de CLAP que tiene allá en Venezuela que además de todo se las compran a los grandes supermercados entonces el negocio de ellos con la muerte del pueblo es una cosa realmente espantosa impresionante entonces todo esto está ocurriendo en medio de una situación de cuarentena militarizada como decía sin derechos ni garantía ha estado generando una situación de creciente hambruna y desesperación que ya ha llevado a las y los pobladores a la protesta y acción directa en sus propios territorios habrán visto ahí como en las poblaciones de Chile se están levantando cierto una vez más pero de manera más focalizada los pobladores el pueblo pobre entonces esto es algo que claramente puede y desembocará pronto en una crisis social en nuevos estallillos y en el mejor de los casos en un fortalecimiento de la organización y unidad popular que permita encarar la situación que estamos viviendo y armar gobierno pero esto por supuesto mediante organización y conducción política unificada consensual bien con esto he querido presentar unas pinceladas de la situación actual de cómo lo estamos viviendo ahora voy entonces a entrar a hablar sobre cómo es posible que esto esté pasando de adónde viene esto cómo es parte de un proceso global histórico de larga duración y después entonces voy a llegar de nuevo a la coyuntura que estamos viviendo esta coyuntura de crisis civilización ahora entonces voy a hacer un un zoom macro en el tiempo para entrar a mirar estos procesos desde la larga duración histórica acabamos de comentar los elementos eventuales que estamos viviendo ahora y quiero hacer esto no por una cuestión meramente por el gusto de teorizar sino para poder mirar el siguiente punto que es el de la organización popular en una clave estratégica que nos sirva para las luchas que se vienen tratar de leer esta coyuntura de crisis desde acá entonces para eso sin embargo quiero hablar de una manera un poco distinta a lo que se suele hacer en el análisis del sistema mundo y del pensamiento de colonial pero todavía dentro de ese de ese gran marco buscando una nueva forma de entender este sistema mundo ¿cierto? que no va no se limita exclusivamente a la dimensión económica sino de que es una civilización con un sistema económico capitalista pero que tiene varias otras dimensiones ¿no? que han sido ya descritas por muchos autores ¿no? la dimensión de la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad en fin el sistema interestatal como un sistema de opresión que limita la soberanía de los estados la división mundial del trabajo ¿cierto? que es sexista y racista al mismo tiempo pero quiero introducir una variante que tiene que ver con la comprensión de esto en términos de modos de habitar humano y específicamente en una dualidad que es la de la autogestión y la intervención entonces primero y yéndome incluso más allá de la larga duración del sistema mundial de 500 años querría mencionar rápidamente que han existido desde mi perspectiva cuatro grandes modos de evitar humano el más antiguo que sería desde el origen de humano hasta hace unos dos mil años atrás es el que yo llamo modo conservador de producción ancestral comunitaria del hábitat y el cual se realiza como comunidad viva y como trabajo objetivado asociativa cooperativamente en algún momento entonces hace unos nueve mil diez mil años atrás empieza a surgir otro modo de vida que termina de alguna manera por subsumir a este y que yo llamo modo conservador de producción interventivo ancestral del hábitat y que se realiza como una comunidad jerárquica cierto y como trabajo objetivado estratificadamente si no existían clases pero si tratos sociales distintos etcétera no tributo a veces esclavismo todo aquello luego justamente a partir de la conquista de américa 1492 aparece este va surgiendo este sin duda con los antecedentes ¿no? un tercer modo de evitar que sería el nuevo conservador de producción interventivo moderno del hábitat el cual se realiza como trabajo muerto en torno a la mercantilización de la vida y aquí caben entonces ciertos matices en el modo de objetivar este trabajo porque se puede objetivar el trabajo vivo tanto a través de las personificaciones del capital como indirectamente a través de la burocracia estatal como fue el caso de los socialismos del siglo XX o una mistura de ambas bien entonces al mismo tiempo que iba surgiendo este tercer modo de producción simultáneamente surge un cuarto que es el modo prefigurativo de producción autogestionaria del hábitat que se realiza como comunidad viva transmoderna periférica es decir surge en el vientre del monstruo en una relación antagónica pero en su dimensión periférica ¿verdad? y este trabajo si se objetiva como trabajo autogestionario a través del control de las y los productores ¿cierto? comunitaria y asambleariamente del proceso de trabajo en este sentido el trabajo vivo ¿cierto? como a la Max en fin y Ducer que hacen interesante la lectura de esto solo se puede objetivar se puede transformar en en riqueza de una manera como se llama ya sea bajo el control de 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 las comunidades las y los trabajadores o bajo el control ¿cierto? de interventores de capitalistas etcétera ¿no? y este 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 esta dimensión entonces del modo prefigurativo de de producción autogestionaria del hábitat vendría siendo el caso de de su realización como digo bajo control de las mismas personas comunidades que lo realiza entonces vendría ahora a hablar un poquito de de que estoy entendiendo yo por autogestión por trabajo autogestionario y por intervención ambas para mí son dos dinámicas relacionales que surgen en su sentido moderno ¿cierto? a partir de 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 y y entonces la intervención aquí no la entiendo yo como una como una como como una profesión ¿verdad? que se habla de intervención social o psicosocial sin duda la intervención se fue después en todo sentido pero quiero hablar de algo mucho más pero entenderla como una dinámica relacional propia de la modernidad colonial colonialidad que no alube a un campo profesional incluye todo tipo de operaciones y relaciones en que el estado y el sistema interestatal los partidos políticos grupos empresariales organizaciones de la sociedad civil intervienen en el militar humano de una o más comunidades y territorios los que sin embargo mayoritariamente pertenecen a las clases bajas algunas veces a los grupos medios y nunca a las clases altas igualmente jamás es la periferia de nuestro sistema mundo la que interviene al centro verdad así como usualmente son los hombres heterosexuales quienes intervienen en el espacio relacional de las mujeres de las identidades sexuales no binarias entonces se trata de la operacionalidad del proyecto civilización moderno colonial de opresión y explotación por otro lado hay que señalar que tanto la dinámica autogestiva interventiva se concretan como procesos de trabajo y procesos organizativos son ambas cosas y producen y transforman subjetividades y matrices culturales las cuales van cristalizando en diferentes formas de producir reproducir y transformar el hábitat humano entonces el trabajo autogestionario prefigura un hábitat asociativo cooperativo y el trabajo interventivo conserva el hábitat patriarcal capitalista colonial de tal manera que esta perspectiva enfoca la cuestión de la identidad de la intervención de la autogestión en el nudo central donde se imbrica la lucha de clases la lucha etnonacionales o descoloniales y las luchas contra patriarcales las cuales se hallan en permanente despliegue dentro del sistema mundo patriarcal capitalista colonial ahora ahora voy a referirme entonces un poco más específicamente a lo que entiendo por trabajo autogestionario el cual se circuncribe dentro de la actividad realizada por cualquier emprendimiento realizado cooperativa y asambleariamente ya sea en lo económico social político o cultural trate de ser una fábrica recuperada un colectivo de arte una apropiación del espacio público o una cooperativa de vivienda se va más allá de la mera cosa productiva en distintas formas todo proyecto autogestionario implica estas cuatro dimensiones que menciono pero no todas la integran en un todo proyectable y programático ahora bien en tanto proceso de trabajo la autogestión tiende a la auto expansión del tipo de relaciones colectivas que la constituyen ampliando su extensión diversidad articulación y proyección política y cuando eso sucede nos encontramos con comunidad y movimientos autogestionarios complejos yo hablo de trabajo autogestionario complejo para referirme a un momento en que dentro de este sistema mundo surge van surgiendo embriones de modos de agitar que que se van expandiendo cierto y que sin embargo como están en el estómago del monstruo el monstruo hace todo lo posible por revertirlo por aniquilarlo y lo vemos a lo largo de toda la historia de la modernidad por ejemplo es lo que está pasando sin ir más lejos con las comunas en Venezuela tenemos ahí unas comunidades y unidades autogestionarias complejas que se han venido a lo largo de los años ampliando profundizando diversificando que tienen una proyección política de largo plazo y un horizonte incluso de nuevo tipo que busca este socialismo comunal este socialismo autogestionario de tal manera el trabajo autogestionario complejo se circunscribe en el campo de acción de cualquier proyecto que también realizado cooperativa y asambleariamente implica además el involucramiento programático de los miembros de comunidades y movimientos tanto con la dimensión económica la social la cultural como la política y esto entonces este entrelazamiento se da a través de órganos consejistas asamblearios que permiten y propician la convergencia del trabajo en el presente y de cara al futuro a través de un proyecto político de transformación antisistémica para lo cual resulta indispensable el rol mixto de militantes trabajadores un trabajo que es de militancia y una militancia que es de trabajo no necesariamente remunerado usualmente no remunerado por lo demás ¿esto por qué? porque solo es posible realizar conservar y expandir este trabajo autogestionario complejo con un alto grado de compromiso político así también con un alto grado de involucramiento social en torno a la solidaridad y la socialización cotidiana y a través del involucramiento psíquico y cultural ¿cierto? en torno a la recreación y la educación cultural propia del vivir incluso además a través de compromisos contractuales en lo económico cuando se alcanza el nivel de la generación de empleo ¿cierto? como en el caso de las fábricas recuperadas las cooperativas aparece esta otra dimensión incluso ya contractual en otros casos como el movimiento zapatista o las comunas venezolanas también o incluso la comuna de París queda también implicado un compromiso militar y así es más dependiendo del proyecto histórico que sea entonces dada esta multidimensionalidad del trabajo autogestionario complejo uno puede decir que se enfatiza la generación del valor de uso pero también crea y gestiona valor de cambio incluso un tercer tipo de valor que yo llamo valor antisistémico que no me voy a expandir al respecto entonces de esta manera el trabajo autogestionario en general así como el trabajo autogestionario complejo se funda en la dinámica del compartir ya que en todos los casos y a todo nivel la convivencia autogestionaria conlleva siempre compartir como eje realizador compartir tanto la toma de decisiones como el proceso de trabajo que realiza esas decisiones los productos e ingresos generados por el mismo así como el habitar que de ellos resulta y sus sentidos asociados vale decir se trata de una praxis coinspirada y cooperada desde una subjetividad autogestionaria cristalizando culturas y matrices relacionales orientadas a la emancipación y la autorrealización pero contrañida por y dentro de los márgenes del sistema mundial patriarcal capitalista colonial bien bien dicho eso entonces voy a referirme ahora brevemente al tema fundamental desde desde donde estoy hablando y a la matriz desde la cual yo estoy hablando con ustedes que es la matriz de del movimiento urbano popular yo soy parte como dije de un movimiento de pobladoras y pobladores y entonces para poder situarme geopolítica y corpospolíticamente hablando voy a hacerlo desde esta desde esta matriz de alguna manera bueno la palabra poblador cierto se ocupa de distinta manera en américa en venezuela los compas ya tienen un hermoso movimiento que se llama movimiento de pobladores pero ellos me contaron para mi gran sorpresa que le pusieron así en honor al histórico movimiento de pobladores de chile pero que en general ya se refieren de otra forma a los pobladores pero en el fondo estamos hablando cierto del sujeto urbano popular cierto que habitan las periferias urbanas entonces lo primero a destacar de que se trata de un sujeto un macro sujeto de enorme diversidad es decir en las poblaciones en las zonas urbanas periféricas habitan sin duda los trabajadores y las trabajadoras habitan personas que han venido del campo es decir campesinos e indígenas también hay una hay una fuerte presencia también cierto de sectores medios empobrecidos y de migrantes cada vez más de migrantes digamos ya no solo del campo sino desde otras periferias acá en Chile hay muchos migrantes bolivianos cada vez más haitianos etcétera y no se diga digamos en en la metrópolis del centro económico mundial que ahí van ciertos migrantes de todo el mundo entonces es una matriz identitaria muy diversa y que es de hecho en toda la periferia podría decirse que las grandes mayorías son pobladoras y pobladoras lo primero a destacar y esta identidad o cercanía identitaria entre el migrante y el poblador porque el poblador es históricamente el que busca su sitio el afuerino que llega a instalarse en algún lugar ahora en Chile por lo menos yo creo que en toda América es un sujeto muy invisibilizado tanto por la izquierda como por la política en el ámbito académico etcétera no tomaban cuenta considerado apenas como una fuerza auxiliar no como sujeto revolucionario etcétera siendo que históricamente son estas fuerzas pobladoras las que han estado en primera línea de la batalla los que tenían siempre menos que perder porque ya lo habían perdido casi todo y todo que ganar entonces quería referirme en este sentido a como el poblador no es simplemente el sujeto urbano pobre ha sido y es en toda América Latina racializado es un sujeto colonial incluso en lugares como Chile donde donde habíamos pobladores cierto que no necesariamente somos morenos hay una lógica de la racialización y del racismo digamos que se hace fuertemente presente pero está entonces también ese aspecto del sujeto explotado de clase popular y por supuesto el sujeto de opresión patriarcal una de las grandes fuerzas de transformación de los movimientos de pobladores y pobladores son las mujeres y se vive entonces esa triple discriminación por ser pobre por ser racializada y por ser mujer entonces de hecho se reúnen aquí todos estos ejes de opresión y explotación pero también configuran a un agente descolonial anticapitalista despatriarcalizante que es lo que vemos sobre todo en los nuevos movimientos urbanos populares del siglo XXI bien entonces dicho eso mencionar que el poblador usualmente parte de la invisibilización que se ha hecho de él también tiene que ver con cómo se lo piensa históricamente como un sujeto que apareció recién en el siglo XX a veces con suerte a principios del siglo XX y en otras a mediados del siglo XX pero no desde una perspectiva histórica como esta de larga duración lo que uno descubre es que el poblador la pobladora surgen en el origen del sistema mundial es decir cuando llegan los españoles empiezan a repartirse la tierra la plata los esclavos todo etc hay una masa tanto de españoles como de mestizos cada vez más grande y más diversa que van surgiendo y que son justamente personas que quedan afuera de la repartición de tierra quedan como una población flotante quedan viviendo en los intersticios y en las periferias de las urbes de nuestra América de tal manera que es completamente acertado señalar el origen del poblador la pobladora con el origen del sistema mundial lo cual nos habla entonces de algo muy interesante que tiene que ver tanto las formas de opresión como las posibilidades de liberación tienen que ver con este origen simultáneo nace el modo de habitar interventivo moderno el capitalismo la colonialidad y junto a ello el poblador la pobladora como otros tantos por supuesto sujetos oprimidos y agentes de liberación bien entonces ahora lo que quiero yo referirme un poquito es la matriz de alguna manera histórica y la herencia cultural de este macro sujeto poblador pobladora que yo digo que existe un don de la población acá en Chile a la población a la zona periférica le llamamos cariñosamente la pobla en nuestro territorio que habitamos entonces hay un don de la pobla un don que ha sido largamente como digo invisibilizado que nadie pensaría que es un don pero que es justamente un modo de vida que conserva en su interior esta herencia de larguísima duración y en ese sentido hay una dimensión cultural de la comunidad indígena que se conserva todavía no solo por los nuevos migrantes indígenas del campo a la ciudad que traen eso sino por esta historia larga que digo está en el inconsciente está en las prácticas todavía está esa dimensión comunitaria indígena hay una dimensión de herencia llamémoslo tecno-social tecno-autogestionaria ¿verdad? de sobrevivencia las pobladoras las pobladoras han inventado diez mil veces diez mil formas de subsistir autogestionariamente cooperativamente entre ellas la toma la toma de terreno para construir su pequeña ciudad ¿cierto? es destacadamente una de las más importantes y ahí voy a hablar después un poquito al respecto de eso pero finalmente hay otra dimensión la tercera que tiene que ver ya así con la segunda mitad del siglo XX que es esta herencia de los saberes y las prácticas de la izquierda revolucionaria latinoamérica uno lo ve ¿cierto? todavía subsiste especialmente en Chile ¿cierto? que a propósito de que hubo una historia fuerte interacciones entre la izquierda tanto la vieja izquierda como la nueva izquierda ¿cierto? o la llamada nueva izquierda por aquel entonces en el 68 del cual muchos pobladores se van haciendo militantes y aprenden una serie de dinámicas ¿qué sé yo? políticas organizacionales militares incluso y a su vez como estos sujetos van transformando a la izquierda como van esta idea del poder popular constituyente va agarrando fuerza en el mundo de la izquierda a través de este contacto con los sujetos populares entendiendo que ya no se trata de manipular de movilizar grandes mayorías grandes masas como se le llama sino más bien de como estos sujetos se empoderan o más bien van construyendo ¿cierto? su propio poder su poder popular y van expandiendo un proyecto con un horizonte más amplio de liberación nacional plurinacional o civilizacional entonces estos tres elementos son muy importantes en términos de la organización popular yo los quiero destacar en un momento más voy a voy a abundar sobre entonces como para ir acercándonos al presente lo que nos trae al presente es justamente esta idea de que el sistema mundial este modo de vida como cualquier civilización tuvo un comienzo tuvo un desarrollo y necesariamente tendrá un fin va a acabar y entonces hay múltiples discusiones que ustedes conocerán sobre si se trata cierto de lo que hemos estado viviendo en los últimos 40 años de la crisis terminal del sistema o de otra crisis cíclica y si el capitalismo se va a reinventar dependiendo de la perspectiva que uno tenga no voy a explicar aquí desde donde hablo pero quiero dejar sentado que estoy hablando de la idea de que esto no es una crisis cíclica sino que es la crisis civilizacional una crisis estructural que es el final de este sistema mundial capitalista patriarcal colonial entonces esta crisis por ejemplo no es meramente económica es una crisis que tiene dimensiones políticas es decir que han entrado incluso ya en cuestión y en ineficacia en decadencia las estrategias políticas los saberes científicos filosóficos las distintas formas de entender el mundo epistemología escultura etc es una crisis integral de la civilización entonces llegado a este momento podemos entonces ahora mirar la coyuntura de nuevo entendiendo la coyuntura en términos más amplios que lo que usualmente se piensa no me refiero a los últimos años sino de hecho yo pienso que estamos viviendo actualmente una coyuntura desde 1968 hasta 2011 2020 que es el tiempo de la crisis estructural de este sistema interventivo moderno y entonces en esa línea es importante poder hablar de la organización popular con una mirada larga hacia atrás para poder mirar este presente que se nos ha venido encima además aparentemente de forma tan rápida es decir desde el 2008 hasta ahora se agudizaron las cosas tremendamente y el mismo 2020 realmente estamos apreciando que se está cayendo a pedazos de esta cosa encima nuestra entonces la única forma de tener una mirada profunda es hacia atrás para desde ahí mirar no sé si al futuro pero si al presente lo más ampliamente posible entonces quiero comentarles sobre una perspectiva muy particular específica de organización popular que es la que venimos desarrollando nosotras y nosotros acá en Chile desde tanto el movimiento de pobladores y pobladores en lucha la federación de pobladoras y pobladores en lucha perdón de la federación de pobladoras y pobladores nacional la FENAPO y la herramienta partidaria que nosotros hemos construido que es el partido igualdad a todo esto mencionar justamente que en la historia la larga historia de los pobladores por primera vez en la historia al menos de Chile pero hasta donde yo sé de Latinoamérica los pobladores pasaron de ser el frente de masa de unos partidos revolucionarios a construir ellos mismos su propio partido y con la tesis de que no se trata de un partido tradicional sino de una herramienta de movimientos sociales movimientos antisistémicos y comunidades populares entonces se ha dado vuelta aquí la cosa en un largo proceso de ampliación de la autonomía de los movimientos urbanos populares que ahora autogestionan sus propias viviendas están en la lucha por la justicia en la democracia y tienen incluso sus propias herramientas partidas entonces nosotros decimos sintetizamos esta cuestión de estrategia nuestra en lo que hemos llamado la lucha sin el Estado contra el Estado y desde el Estado y ahora me voy a referir a ella en el siguiente sentido primero mencionar que es una es una estrategia triple que de alguna manera recoge esta herencia triple que yo mencionaba antes lo comunitario indígena lo autogestionario popular y el pensamiento de izquierda revolucionaria pero que además tiene una dimensión una escala triple de lo local lo regional y lo global y que se piensa también en una temporalidad triple presente corto plazo mediano plazo largo plazo ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de luchar sin el Estado contra el Estado y desde el Estado es algo que por lo demás nosotros pensamos que en distintos lugares del mundo al menos desde comienzos del siglo XXI se ha estado dando cada vez más un ejemplo de lo que pasa en Venezuela primero sin el Estado son todas aquellas dimensiones de la lucha y de la construcción de poder popular que tienen que ver con la autogestión cuando construimos nuestros propios nuestras propias escuelas nuestros propios sistemas de salud nuestros propios nuestros propios comunidades tanto la vivienda digamos como ya las comunidades los barrios los pueblos etcétera que se van generando la dimensión contra el Estado tiene que ver ¿cierto? porque incluso para conseguir conseguir en el mediano plazo en el corto plazo reivindicaciones particulares por ejemplo en torno a la vivienda social uno tiene que luchar con el Estado uno no y por ende con el capital ¿verdad? es decir uno jamás va a recibir del Estado gratuitamente algo si es que no lo presiona si no es que lucha con ello por supuesto sabemos múltiples formas de luchar nosotros abogamos por todas ellas en la calle con con el trabajo digamos de discusión en los gabinetes políticos con marchas etcétera y finalmente desde el Estado la dimensión de la lucha tiene que ver con dos cosas por un lado entendemos que la autogestión no es meramente juntar recursos como podamos ahí en la población sino es que el Estado en el fondo está administrando el dinero de todas de todas y todos los chilenos en este caso el nuestro digamos y es como una especie de bolsa de plata que ellos se distribuyen y al pueblo no les llega nada entonces nosotros pensamos que la autogestión es también incluye la administración popular de los fondos fiscales es decir no pensamos que el dinero del Estado es un dinero sucio y que hay otro dinero limpio no en el sistema capitalista el sistema económico está todo el dinero sucio y la única forma de limpiarlo es hacerlo entrar en la dinámica de la construcción de poder popular constituyente entonces dicho esto ese es un área y nosotros recuperamos esos recursos con los cuales construimos vivienda con los cuales conseguimos subvenciones escolares para nuestros estudiantes etcétera y es una disputa que es permanente pero por otro lado está el atreverse a entrar a la disputa electoral hay una lucha desde el Estado donde sabiendo que se trata de un Estado moderno colonial un Estado burgués que está podrido y va a estar podrido siempre nosotros pensamos que es necesario entrar a esa disputa y para eso levantamos nuestra propia herramienta partidaria la cual ha sido adecuada readecuada transformada sociotécnicamente para descentralizarla para dejerarquizarla de una manera de una manera tal que no opere como el partido tradicional sino de que sean las comunidades desde los distintos territorios y los movimientos sociales los que le den vida a esta herramienta en este sentido por ejemplo el movimiento de pobladores en lucha de MPL no recibe las órdenes del partido no es que baja una línea del partido al movimiento el movimiento tiene su política y camina hacia allá por supuesto en el marco de la política compartida con todos los demás ahora bien el partido de igualdad no es un partido de pobladores es un partido del pueblo de los pueblos como decimos nosotros incluidos los pueblos indígenas entonces hay campesinos hay pescadores hay trabajadores etcétera es la matriz completa el tema es que surge desde el mundo de los pobladores sin duda y eso le ha dado dos cualidades muy particulares que lo hacen diferente primero esta preponderancia del autogobierno territorial de que la centralidad política la tiene cada comunidad y por otra parte la comprensión propia del mundo poblador de que los procesos constituyentes son procesos de producción reproducción y transformación del hábitat es decir lo constituyente prefigura hábitat y la prefiguración del hábitat implica procesos constituyentes entonces nosotros como decía antes no estamos en esta cosa simplemente de lograr una asamblea constituyente generalmente popular que si sería un logro en el camino ancho sino que nuestra visión estratégica es ir haciendo una vía popular transitando una vía popular y de los pueblos a una constituyente social que eventualmente es abierta al infinito que tiene que seguir deliberando y ordenando siempre desde abajo las cosas y en ese sentido como decía yo debiese poder llegar por lo menos a ser una vía popular constituyente nuestra americana que nos junte a todos nosotros y en el mejor de los casos del sur global incluso de los pueblos oprimidos del norte bien entonces justamente al respecto de eso mencionar ahora un poquito sobre la dimensión de la escala de esto es decir las luchas de las organizaciones populares o esta organización popular de nuevo tipo tienen que tener una escalabilidad amplia nosotros pensamos ya sabemos que no es posible el socialismo en un puro país tanto menos no es el socialismo posible en un solo barrio verdad entonces tienen que articularse los barrios con las comunidades con los movimientos en los distintos territorios a nivel nacional y a nivel regional latinoamericano de todas maneras si no tenemos una fuerza ahí no lo vamos a lograr al mismo tiempo está el tema de la temporalidad no podemos pedirle peras al olmo en este presente hay cosas que la revolución no va a poder hacer verdad ustedes en Venezuela lo saben muy bien entonces la lucha tiene que ser pensada para en el inmediato plazo ir minimizando el dolor de nuestros pueblos luchando contra el neoliberalismo deteniendo esa fuerza sea como como podamos con bastante pragmatismo pero al mismo tiempo sin perder la visión de largo plazo utopística de nuestra estrategia de liberación total es un juego ahí permanente en el cual la centralidad la lleva la estrategia de mediano plazo porque es ahí donde se juntan las dos tenemos que estar revisando permanentemente cómo avanzamos hacia allá hacia ese horizonte utopístico sin perder de vista el pragmatismo que nos permita ayudar a nuestro pueblo a nuestros pueblos en este presente y entonces aquí se reúnen las distintas dimensiones de esta herencia triple que yo mencionaba cierto que tienen que ver con luchar con la autoeducación popular tienen que ver con la creación y conducción de comunidades autogestionarias con la producción económica autogestionaria y por supuesto con el internacionalismo de nuevo tipo que tenemos que ir reconstruyendo ¿verdad? nosotros en el MPL hablamos de la diplomacia de los pueblos nos invitaron otra vez a Venezuela nos invitamos a los compas para acá vamos para Argentina etcétera y vamos ya no es la idea de que se juntan los grandes expertos ni los dirigentes de los partidos políticos sino que el pueblo a pata pelada cierto que está haciendo la revolución en las calles de nuestra América entonces bueno esta es una perspectiva un poco apretada cierto una síntesis que he hecho de esta organización popular de nuevo tipo que se extiende más allá por supuesto de los movimientos urbanos populares también es entendible desde la perspectiva de los gobiernos populares y de otros movimientos como los movimientos indígenas de mujeres inmigrantes este cierto que son también importantísimos entre entre otros bien pues eso sería mi participación en esta ocasión agradezco de nuevo la invitación a todos los compas desearles mucha fuerza tanto allá en Venezuela como en cualquier lugar donde en nuestra América en el sur global estén luchando los pueblos por la vida hasta que los pueblos manden y la dignidad se haga desearles y la dignidad la dignidad de la tierra nos vemos y la dignidad